Te quiero confesar que en el primer día en que vi tu cara me enamoré de ti No quiero perjudicar nuestra amistad con palabras necias pero no aguanto más Yo quiero saber si tu puedes ser más que solo amiga Te quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas De veras que como quisiera que fueras más que solo amiga Te quiero, gracias Me siento tan feliz en los breves momentos que estamos juntos Eres mi amiga fiel Pero yo quiero más Quiero que siempre estés a mi lado, toda una eternidad Yo quiero saber si tu puedes ser más que solo amiga Te quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas Yo quiero saber si tu puedes ser más que solo amiga Te quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas Yo quiero ενastonadas Yo quiero invitar a compartir el resto de nuestras vidas, de nuestras vidas Gracias por ver el video.